¿Me quieren matar? Vamos a entrar en el negocio de las inversiones. Vicente es un hombre ambicioso que puede hacer cualquier cosa por dinero. Y yo me voy a encargar de quedarme con todo su capital, Ricardo. ¿Tiene quién te ordenó poner veneno en mi comida? Palabrita que yo no le puse nada, señora. ¿Cómo permitiste que te cacharan? ¿Este hará lo que? ¡Estoy rodeado de inútiles maneras! Así me gusta. ¿Qué más? Tú estás muerta. ¡Tú estás muerta! Te he dado todo lo que tienes y en vez de agradecerlo te comprobaré su abuelito a tu padre. En esta publicación, el pueblo Villarreal aparece como un hacendado cruel. ¿Cómo era? Tú estás detrás de esto, ¿verdad? Hoy me encontré a ese maldito periodista y voy a acabar con él. antes de que él acabe conmigo. Pues defiéndete, papá. Sí, si no estabas de acuerdo con lo que hacía mi abuelo, decláralo públicamente. Con estas fotografías vamos a demostrarle al mundo que somos una familia unida y sobre todo honrada. Y que nos queremos mucho. Sí, sí. ¿Y si se dan un beso? ¿Y si se dan un beso? No, porque el camarógrafo se va a acomodar. Voy a ayudarle. Voy a enviar estas fotos familiares al periódico con mi declaración oficial, pronunciándome contra ese periodista que otra vez nos está atacando. Sí, me enteré del artículo que publicaron hoy y pensé que era mejor venir a hablar con usted en persona. Muchas gracias por su gentileza, don Joaquín, pero ahora no lo puedo atender. Tenemos que seguir con la sesión de fotos. Por supuesto. No se preocupe. Ándale pues, gusto andar. Voy. Ay, mija. Estás muy pálida. Te traje un tecito para que se te pase el malestar. Pues, ¿qué comiste que te cayó mal? No es el estómago, nana. Hace dos meses que no tengo mi periodo. Y tú sabes que soy muy regular. Creo que estoy embarazada. Ay, no, Dios mío, no. Tu artículo es excelente. Tuvo una gran acogida, David. Creo que deberías reconsiderar tu decisión de renunciar. Muchas gracias, señor Conde. Pero, la verdad, ya no quiero seguir dañando a mi familia. Me siento como un traidor. No, no, tampoco es así. Y yo no te pido que escribas en contra de tu padre. Puedes usar tu pluma a su favor. Investiga y, si hay, saca cosas buenas que encuentre. Voy a apoyar a mi padre. Lo voy a ayudar a escribir sus discursos para la campaña. Muy bien. Pues, si eso es lo que quieres. La lealtad hacia mi familia es lo más importante, señor Conde. Hoy me di cuenta de cómo mi decisión está ayudando a mejorar la relación entre mis padres. Al final también soy un Villarreal. Mi lugar está al lado de mi padre. Tú siempre con estos detalles de tan buen gusto. Qué bueno que te gustaron. Me quedé un poco preocupado por tu salud. Siéntate. ¿Estás bien? ¿Te sientes mejor? Sí, sí, sí. Mucho mejor. No te preocupes. Solo fue un resfriado que me dio. En unos días voy a estar como nueva. Pero hay algo que yo pueda hacer por ti. Lo que sea. Tú sabes que cuentas conmigo. Sí, sí, gracias. Pero tú sabes que yo puedo encargarme de mis cosas. Bueno, ¿sabes? Yo estaba pensando que tal vez te vendrían bien unos días de vacaciones. Mira. Yo tengo una casa en la playa de Los Ángeles. ¿Por qué no vienes conmigo unos días? Te trataría como una reina, ¿eh? Ay, gracias. Pero no, no, no me es posible desprenderme de aquí. Además, ya te dije que soy viejo. En cambio yo... Cada minuto que paso lejos de ti... ...sufro muchísimo. ¿Se va a ir tan pronto? Ya hablé de lo que tenía que hablar. Escribí unas propuestas para la fundación que me gustaría consultarle. Cualquier tema de la fundación le sugiero que lo trate con Cayetana. Está bien. Si así lo prefiere. Me dio gusto ver que las cosas entre usted y su esposo están mejorando. Son la familia perfecta. Nada es perfecto, don Joaquín. Pero cada uno está en el lugar que le corresponde. Y el mío es al lado de mi esposo. Le deseo lo mejor. Viva el presente. Tal vez sea hora de que se olvide del pasado que nunca fue. Ay, Diosito, por favor, no es posible. Yo te ruego que no sea cierto, que no vuelva a pasar. ¿Por qué dices eso, Nana? No te entiendo. Solo estoy diciendo que no es posible, que esto no puede estar pasando porque tú nunca... ¿O qué hiciste? No me regañes, Nana. No me juzgues mal, por favor. Fue el gringo condenado, ¿verdad? ¿Te obligó? Baja la voz. Claro que no fue, Brenda. Si estoy embarazada, es de Javier. Ay, mija. Ay, ¿y ahora qué hacemos? Tú sabes que nos queremos. Y nos vamos a casar por lo civil en cuanto yo cumpla la mayoría de edad. Pero tienes que ayudarme, Nana. ¿Y qué quieres que yo haga, mija? Si mi abuela y mi papá se enteran, me van a matar. No sé qué hacer. Tú dime qué hago, Nana. Ay, pues... No sé. Paulina, ya salté de esa casa. No. No, ¿qué dices, Amaranta? Yo tengo que estar ahí para cuidar a mi hija. Bueno, entonces ahora que tu hija se vaya a vivir a Europa con Javier, entonces si nada nos va a detener. Si nos lo permitieran, te pediría que te casaras conmigo. Pero en este momento solo puedo decirte que estoy segura que quiero estar contigo toda mi vida. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría empezar de nuevo a mi lado? En un lugar en el que nadie nos conozca, en donde nadie nos pueda juzgar. Que podamos hacer la vida que queremos. Bye, bye, bye. Quédate solito. Ay, ay, no. Te necesito. Bye, bye, bye. Quédate solito. Les presento al marqués Francisco de Mendoza. Mucho gusto, caballero. Un gusto. Vine a probarme mis vestidos y estaba pensando en que podrían hacerle algún traje o algo especial al marqués. ¿Verdad que es lindo mi novio? Apuesto a que nunca habían tenido un cliente tan distinguido como él. ¿Gusta algo de tomar? No, se lo agradezco. Pues vamos, Dolores, te pruebo tus vestidos. Carmen, ¿podrías tomarle medidas al caballero? Sí, señora. Con permiso. Propio. ¿No te bastó el ridículo que hiciste frente al marqués? Ay, no. No, no, no. De verdad, otra vez no, ¿eh? Te juro que yo ahorita no estoy ni para regaños, ni para dramas, ni nada de esas cosas. Eso hace comportarte como un niño. ¡Escucha! Alguien está tratando de envenenarme. ¿Qué es esto? Vimicen a ese animal y amaneció muerto. Tenemos un enemigo dentro de esta casa. Después de investigar. Estoy casi segura que es tu mujer. ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. Paulina es una santurrona. Ella no sería capaz de hacer algo así. Por favor. Además, esa rata muerta no es prueba de nada. Para mí sí lo es. Conozco perfectamente los síntomas del envenenamiento lento por Floripondio. Pérdida de peso, náuseas, alucinaciones, taquicardias. Yo he tenido todos estos síntomas los últimos días. ¿Por qué estás tan segura de que hice ese veneno, eh? Porque yo misma lo he utilizado. ¿O cómo crees que murió Benjamín Zambrano, eh? ¿Qué? Lo hice por ti. Para que tuvieras la vida que te mereces. Y ahora soy yo la que te necesita. Tienes que ayudarme a encontrar a la persona que nos quiere hacer daño. Tienes que ayudarme a encontrar a la persona que nos quiere hacer daño. Gracias por ver el video.